Bueno, continuamos con Cocoleoco, que es una canción tradicional de Gana al oeste de África. La letra es muy sencilla. En ella un niño le dice a su mamá, ya sabéis que la mayoría sois padres, sabéis cómo se levantan los niños, ¿no? Hiperactivos, cargados las pilas a tope, y le dice el niño a su mamá, el gallo ya canta, madre, tenemos que levantarnos, madre, venga que el gallo ya canta. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!